¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que lo permitidos? Te dirán tanto aunque sea un poquito y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será que los amores prohibidos no vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor no comemos vivos? ¿Por qué será? Y es la verdad que uno toque el cielo mientras se está pecando Y no nos importa si tenemos sueño ¿Por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Estos amores tienen un encanto que no dé esta fuerza Para aguantarlo todo a cambio de un posible nada ¿Por qué será que los amores prohibidos no pegan fuerte cuando se terminan? ¿Por qué será que los amores prohibidos no vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será que los amores prohibidos no vuelven locos más fácilmente? Y es la verdad, que no toque el cielo mientras se está pecando Y no nos importa si tenemos sueño ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor no comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad, que no toque el cielo mientras se está pecando ¿Por qué será? 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 Romántica, baby, romance, baby You know Y es la verdad, que no toque el cielo mientras se está pecando ¿Por qué será? 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 Gracias por ver el video.